Aun cuando el pronunciamiento de fondo de parte de los jueces sigue pendiente, al menos la mina invierno se anotó una victoria. El Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió levantar la medida cautelar que esa misma instancia había decretado el 16 de noviembre, por lo que la empresa tiene luz verde, para comenzar con esa técnica que considera el uso de explosivos para remover el material donde está el carbón. La empresa había conseguido la autorización para las tronaduras en septiembre cuando tuvo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, opositores a la minera acudieron al Tribunal Valdiviano para pedir que se revierta esa decisión. Fue en ese contexto que se ordenó detener el inicio de las explosiones que originalmente partirían en diciembre. Con el alzamiento de esta medida, ahora la empresa puede comenzar las tronaduras, pero sujeta a condiciones que impuso el Tribunal, como informar en detalle, el diseño de la primera explosión antes de ejecutarla, la que además estará bajo la fiscalización de las autoridades. Queda pendiente en todo caso que el Tribunal Ambiental resuelva el fondo del reclamo de los opositores a las tronaduras y para eso se convocó a una audiencia el jueves 27 de diciembre.